confort de lujo eso es lo que dice la caja de estos tenis vans que simula como que estás pisando un cojín una almohadilla suavecita y bueno vamos a ver qué es lo que nos traen estos vans que vienen así de entrada vemos que el papel con el que vienen protegidos pues tiene el nombre de vans por todos lados y aquí nos trae esto ya le vamos a quitar vamos a quitar hacer una vez a este lado viene así ok sacamos trae esto también que en un momento vamos a quitar es la almohadilla para sentir el confort del la suavidad que trae este tenis bueno veamos el otro y este viene así son los vans clásicos de los cuadros estos son unos cuadros que traen todos los vans a través de todos los años y en pleno 2019 lo que a mí me gustó de este vans que los cuadros no vienen pintados están bordados ahí se alcanza a ver el bordado no están pintados como otros modelos vamos a ver el relieve del bordado ahí está ahora el acabado pues igual trae un vulcanizado perfecto con las uniones de las costuras perfecto incluso la la unión del acabado la parte de atrás es perfecto ok pues así es como como vienen la suela es así clásica no trae refuerzos no trae nada en especial pero lo que a mí me gustó de este es el grueso que trae la suela me probé otros antes de traer estos y pues si parecía que prácticamente estaba pisando el piso y aquí no aquí se alcanza a ver hay un relieve que se alcanza a ver del grueso de la suela que es bastante bueno yo al pisar estos pues sentí mucha comodidad así que me dije pues yo creo que estos son los los adecuados entonces pues fueron los que los que creí adecuados para traerme no entonces pues ahí se los presento y vamos a ver ahora pero creo que primero se le quita lo que trae adentro este también se lo quitan todo Light y Gracias. Gracias. Buena compra. Su precio al 2019. 1200. Estos Vans clásicos. Con los cuadros bordados. Ya está. Vamos a quitarle también la cosita esta que trae de gomita. Esta la vamos a quitar para poderlos usar. Pero pues ahí te dejo el modelo. Este modelo es lo clásico de muchos años que se mantiene en el mercado con Vans. Al 2019 aún se mantiene este modelo clásico de cuadros de Vans. Entonces pues ahí los tienes. Ahí te los dejo. Modelo clásico de Vans. Ahí te dejo el video. Nos vemos en el siguiente video.